Hola, mi nombre es José Juan Hernández, soy trompetista de la Orquesta Fundadora en Puebla, soy fundador también de la licenciatura en el ISMEA y pues soy graduado de la primera generación, la verdad, bueno, hoy fue nuestra graduación y pues me siento muy contento porque logramos algo más en nuestras vidas, una etapa que nos va a servir para muchas cosas y es el comienzo de otras nuevas que nos generan muchas responsabilidades, pero también satisfacciones, entonces yo, mi mensaje que les puedo dejar a todos los chicos de las orquestas es que le echen muchas ganas, que no tengan miedo de enfrentar cualquier situación, que en la música todo les va a servir, todo les va a dejar un mensaje, un aprendizaje, una buena experiencia, entonces no tengan miedo de enfrentarlo, arriéndense por sus sueños y verán que las cosas van a ser muy muy enriquecedoras.